Hola gente del mundo canino, ahora vamos a hacer una demostración de cómo entrenar a tu perro a andar sin la correa. Yoshi, venga, vamos, vamos. Primer paso, le dejas que vaya, que se suelte, que se adelante, luego le llamas. Y así, venga, muy bien, muy bien, venga, y así, venga, venga, muy bien, así, eso. Entonces, se aleja, cuando se aleja, más o menos a 5 o 10 metros, ya le paramos y le volvemos a llamar. Y así, venga, 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 muy bien, así de a poquito entonces, aprende el perro a su nombre. Ahora vamos a soltarle, a ver si responde a su nombre y a ver si nos escucha, ¿verdad? Vamos, vamos. Yoshi, venga, Yoshi, vamos, vamos. Yasir, venga, Yasir, venga, venga, venga. Venga, venga. Ayúl, carajo. Venga. Quédese quieto. Venga, venga. Ojo, coñaraco, ojo, coñaraco.